qué tal mi gente bonita muy buenas noches tengan todos ustedes los saludos amiga será moreno de nueva cuenta aquí con todos ustedes iniciemos el line poquitico tardecito nada más tardecito porque todo el tiempo bueno pues está bien dentro del horario de 8 a 9 tengo para hacerlo de 8 a 10 perdón tengo para hacerlo y en mi zona horaria son las 10 de la noche no sé la de ustedes pero en la mía son las 10 de la noche cómo están qué dicen cómo los ha tratado la vida porque este ojo me lo veo gachito plebe siento que este ojo se me ve gacho éste no éste sí sabrá dios en qué consistirá pero verdad que si se me ve gachito como que esto me mortifica pues aquí ando gente saludándonos un ratito un ratito en lo que me quitan el cell phone mi que moreno salvador luna candy carrasco lázaro martínez saluditos buenas noches hasta ciudad juárez chihuahua o sea ángel martínez aucedo hasta nuevo laredo arcadio chacón hasta nueva york saluditos mar y güerita garcía tor saluditos dulce maría león cruz saludos hasta tijuana rubén birbes también octavio qué onda octavio saluditos aquí tratando de hacer live son las 11 una hora más entonces a la a la que yo estoy saludos familia feliz noche dicen valentín tapia anthony garcía saluditos jose urias orellana saluditos fernando hernández brian ramírez hasta columbus hoyo saluditos jose hurtado néstor contreras miguel ramírez solí armando castillo y ginio sorio saludos a esta ciudad de méxico buenas noches hasta coahuila para consuelo gonzález ruiz hasta puerto vallarta para isaura navarro alfredo centeño le gorreta también saludos al hijo del jefe salimos para defender héctor murillo pues ya es viernes mi gente ya es viernes fin de semana oigan miren la trasquilada de ceja que traigo aquí miren esta ceja está para abajo está triste y esta está así bonita ya ya me está creciendo y ya se ve miren la sombrita donde me está creciendo qué bárbaro sandra qué buen trasquiladol me diste más de una vez he intentado olvidarte arrancarte para siempre de mí y siempre llego a la misma conclusión tendría que arrancarme el corazón más de una vez digo al diablo contigo si por un tiempo no sé nada de ti más de repente te apareces y todo cambia mi mente y me siento feliz y como siempre sigo siendo tu esclava sigo siendo tu niña adorada la que nunca te dirá que no la que siempre tiene listo un beso porque te quiero sigo siendo tu esclava sigo siendo tu dama de hierro aunque a veces te quiera matar reconozco que sin ti no vivo sin ti me muero para Magda y Mariano hasta Guaymas, Sonora, saluditos Javier Villa, saludos Ángel Arango también, saluditos un pedacito de no voy a llorar y no voy a llorar cuando te vea partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar o el mundo más feliz con nubes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti me habían dicho que el amor era así yo no sé por qué no quise escuchar si el querer está amarrado a sufrir y el sufrir envuelto en la soledad algo así creo que es el final se me olvidó hasta Pesqueira, Sonora para Cipri, Salas, saluditos hasta Filadelfia, Nueva York para Jarocho, Barrón, saludos hasta Ciudad Obregón, Sonora para Román Enríquez Garibay, saluditos Moni Grajeda, ¿cuándo vuelves para Agua Prieta? no tengo fecha ahorita Agua Prieta fíjate, pero para Naco Sonora sí tengo fecha, oigan ahí en el bar Rex ahí nos vemos bar Rex este 18 de Mayo el Naco Sonora a ver quién más quién más Omar Enríquez Garibay algún lugarcito ahí en el que podamos ir para Obregón Francisco Javier Morán Cruz, saluditos Gustavo Orea, saludos hasta Coctemo, Chihuahua, saluditos saludos hasta Puebla Puebla para Gilberto Pérez Jorge Avendaño, también saludos hasta Culiacán Magdalena Flores, saluditos para Benjamín Gil la capital del mundo dice ahora se le mando un saludo para Nena Flores de Benjamín Gil para Nena Flores, saluditos yo soy nacida en Benjamín Gil, Sonora Quero Baveña Quero Baveña de cuerpo, alma y corazón pero nacida en Benjamín Gil Candy Carrasco, saludos te miraré con la Zacatecana algún día dice saludos hasta Puebla linda noche preciosa saludos hasta Veracruz estado de Veracruz ejido Palo Blanco para Martín Casarín Gutiérrez Pedro Gutiérrez saludos hasta la rumorosa allá por la rumorosa la boda la celebraban allá por la rumorosa hoy se casó el Huitlacoche con un hurraca famosa la boda la celebraban oigan, Cintia Martínez Salos hasta Nueva York Coahuila, México para Metzilei Fermil Benítez hasta Nueva Jersey Sammy Ríos, saludos Carolina Herrera saludos hasta Aguascalientes permítanme ya volví, ya volví nos vemos este próximo 7 este próximo 7 de mayo nos vemos por vía TikTok con Jessy Carrillo pero Rosy Carrillo nos vemos este próximo 7 de mayo por vía TikTok con Rosy Carrillo en vivo por Zacatecanos oigan, ahí nos vamos a ver ahí vamos a estar en una entrevistita una plática amena Rosy Castillo en vivo por Zacatecanos su amiga Zaira Moreno este próximo 7 de mayo que bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas la malagueña está muy bonita esa canción Emuris, saludos desde Emuris A ver cuándo vienes Emuris Sonora, ¿pasa algún contacto Bueno de ahí de Emuris? ¿Algún lugarcito donde nos podamos dirigir Para ir a Emuris también? ¿Cómo no? ¿Se escucha? ¿O no se escucha? Díganme la Verduqui Ricardo Peralta, saludos Hasta Hidalgo, México Saludos desde Banderas del Águila, Durango, Durango Para Marta Leticia Vázquez, Quiroz Hasta Boston para Domingo Contreras Clavado en ese rincón Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y soy mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Karina Ortegón, saluditos En el atardecer No Por el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Tiene una cruz de olvido Tiene una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Aquellos ojitos verdes Donde se andarán paseando Ya conocen la paz baja California Sur No, oigan No la conozco No la conozco Parcero No la conozco Parcero Me gustaría En fotos miro que está muy bonito Hasta Nebraska Para Eduardo Domínguez Uribe Después De tantas noches De amargo sufrimiento Por no saber de ti Ya ves No te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú Jamás Vendrás Pero yo Que te sigo Esperando Seguiré con mi amor Esperando Aunque sufras más Uy, cómo me gusta esa canción Con los caritas Con la esperanza musical De Mazatán Sonora Me gusta mucho esa canción Y la de Taca, 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 taca Taca, 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 taca Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me traigan De mis amores Noticias Taca, 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 taca Uy, cómo me gusta esa canción Plebes Está bien bonita también Hasta Alamo Sonora Saluditos Me están pidiendo una canción aquí Verán Espérenme tantico Para Emi Ramírez Hasta Caborca Aquí está una canción Que me están pidiendo Las higueras Que están en tu casa Dan la sombra Muy bonita Ah, la de La de La de Estrella Caída Me acordé Ayer vieron mis ojos Llorar A una estrella caída A la que antes Gritaba del cielo Yo al suelo no voy Y clarito la oí Que decía Deme algo de vida Porque ya no me alumbra Porque ya no me alumbra la luna Ni me olvida el sol Yo sentí Yo sentí Mi cabeza rodar Echa mil pedazos Al mirar Que la estrella más alta Y creída Cayó Porque no me alumbra la luna Porque nunca escucho Porque nunca escucho las propuestas De amor De amor Que le hice Y no quiso vivir en mi mundo Que le hice de amor Ahí nos vemos Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Ahí te quedas Sin brillo y sin nada Estrella caída Tu orgullo acabó Ahí quedó Como me gusta esa canción Rodeada de amigas Te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza Oí que te decía Que baja está cayendo tu mirada Ya casi no recuerdo Quien me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras De mi madre Palabras de un cariño Que no podré engañarme Las nubes por el cielo van volando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Me puedes cantar la canción De esta es otra pa' mi apa Esta es otra pa' mi apa Aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero Nunca me voy a olvidar De sus valiosos consejos La última vez que lo vi Sus pasos eran más lentos Él me enseñó a caminar Por el camino correcto Como quisiera volar Y poder darle un abrazo Esta es otra pa' mi apa Porque yo admiro a Don Cleto Ay, cómo te extraño Viejo perro Prieto, desgraciado, condenado Hasta Puerto Peñasco Saluditos Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro tomar Dicen que no dormía Nomás se le iba en puro llorar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió él por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cómo sufrió él por ella Lloraba Cómo sufrió él por ella Moría Algo así va a dar Ja, 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 ja Algo así, Flebes, me gusta mucho esa canción Paloma, ya no le llores Algo así Ya se me olvida, se me olvida, la dejo de cantar y se me olvida La también la dejo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil, llevabas llorona que la virgen te creí Y hermoso huipil, llevabas llorona que la virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo santo Ay de mí, llorona, llorona, llorona De un campo santo El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio Ay de mí, llorona, llorona, llorona Ay no, parece que me la sé Pareciera que me la sé Te sabes la de lloré sobre la tumba de mi padre No, no me acuerdo O sea, sí tengo una noción de ella Pero no, 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 no sabría decírtela Completa Linda Flores, qué onda linda Saluditos, muchísimas gracias por estar aquí Saludos Para Genaro García también Hasta Rosarito, Baja California Rufina Aguilera, saludos, buenas noches Hasta Tijuana Dice Puro talento mexicano Dice Edil Dozón, muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Gracias Porque volviste Muchas gracias Oscar Flores, saluditas Un día la ves Dios mío No me la sé, me la voy a aprender bien Me la voy a aprender bien Me la voy a aprender bien Esa es la de La de un día la ves Mi ranchito A Suan Laredo, saludos Medias negras, porfa Dice por ahí que te cantamos Medias negras Para Ramón Muñoz Saluditos hasta Camargo, Chihuahua Para Juan Magaña Hasta Los Ángeles De Pedro Infante De Pedro Infante Y tú que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Que cruel y despiadado De todo te reías Hoy me imploras, cariño Aunque sea por piedad En donde está tu orgullo En donde está el coraje Porque hoy que estás vencido Bendicas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Ese es de Cuco Sánchez Dice Yo la he escuchado Con Pedro Infante Corríganme Si Pedro Infante No la canta Me cortaron la inspiración Me cortaron la inspiración Desde Obregón Hermosillo Platicamos muy bonito Me gustó usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Después Ah, ya la canté Ya la canté Ya la canté Ya la canté Oiga Ya andaba queriendo Ay, Oscar Flores ¿A dónde te mando Lo de la guitarra De mi hijo? Dice Fíjate Qué bárbaro Mándame inbox Para mandarte La trájita Para que compre La guitarra A tu hijo A ver si es cierto Que muy acá Cantas bien Fregón Dice Saludos para José Fernando Galindo Muchísimas gracias Díaz Ya va llegando Diciembre Y sus posadas Se va acercando Ya también La Navidad El año nuevo Me traerá Nuevas tristezas Y con tu ausencia Lloraré En mi soledad Si ya te encuentras Brindando Brindando tu alegría Algún recuerdo De tu amor Me llegará Si con los meses Y los años Tú no vuelves Y si una gracia El cielo a mí Me puede dar Le pediré Como regalo Un día de reyes Besar tus labios Y estrecharte Junto a mí Y si cansada De la vida A mí regresas Y si el destino No te da felicidad Abra una cruz En el final De tu camino Serán tus manos Que por ti Esperando estar Mándame tu nombre Y te lo mando Por Western Union Ya te dije Mándame Inbox aquí Y ahorita Te voy a hacer llegar Para que Compras la guitarra Al chamaco Porque el otro Chamaco la quebró Amar a mi nivel Dice Amar a mi nivel Dime ¿Qué va a pasar El día Que nos toque Mirarnos De frente ¿Qué vas a hacer Con todas las cosas Que lleguen De pronto A tu mente En el amor Hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto Que no encuentras Todo esto Que te di Dime ¿Qué va a pasar Cuando caiga la noche Y te lleguen Las ganas O cuando estés Con alguien Pero te des cuenta Que no sientes Nada Si quieres compararme Jamás Vas a poder ¿Por qué no ¿Por qué no Todos saben Amar a mi nivel Ahora sí Mi gente Ya me voy Me despido No sin antes Agradecer a las personas Que enviaron sus estrellitas Alexis Mazariegos Saludos Por sus 500 estrellas Muchísimas gracias La Calandria No me la sé Pero te la prometo Para el próximo en vivo Con mucho gusto La Calandria Fermín Benítez Saludos Muchísimas gracias Por tus estrellitas Marcos Martínez También saluditos Muchísimas gracias Por tus estrellas Para Paulino Medina Ramírez También saluditos Muchas gracias Por sus estrellas A cada uno de ustedes Muchas gracias La verdad Demasiada Agradecida Con todos ustedes Ya me voy Mi gente Porque ya es tarde Suki Ya tengo media hora Aquí con ustedes Fíjense Nos vemos mañana Mañana sábado O el domingo Yo creo que el domingo Por la mañana No, mañana 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 temprano Nos vemos Con todo el favor De Dios Cumpliendo con mis deberes Con ustedes Agradeciéndoles Saludándolos Cantándoles Y leyendo sus comentarios Ya saben Mi gente bonita De Naco Sonora Nos vemos este próximo 19 de mayo En el Parre Les mando un fuerte abrazo Y beso Pórtense bien